Hola, te traigo la tirada de tres opciones, esta vez va a ser para mediados de julio hasta agosto aproximadamente, como para ver las energías disponibles del momento y las energías que pueden venir también la semana que viene y la siguiente. Así que bueno, son tres opciones, elegí una, esta vez te traigo un cuarzo blanco, una pirámide y un caracol. Fijate con cuál de las tres te sentís más identificado o identificada y en base a estas respuestas vamos a ver las energías disponibles. Así que bueno, empezamos. Si elegiste el cuarzo blanco, sacamos tres opciones, ¿sí? Y con tarot Lenormand, a ver, cuarzo blanco. Y si elegiste la pirámide, a ver, la pirámide. Y si elegiste el caracol, vamos a tirar tres cartitas también de Lenormand. Así que recuerden que a nivel astrológico estamos atravesando por conjunciones ahora, en este momento, de Marte y Venus. Así que bueno, empezamos, vamos a correr esto a un costadito y empezamos con el cuarzo blanco. Si elegiste el cuarzo blanco, hay mucha energía de estabilidad, inclusive de quietud, me da esta sensación. A ver ahí si se ve, ahí está. La carta trae mensajes. Hay mensajes que llegan a tu casa o hay mensajes de, digamos, obstáculos. Puede ser también, ¿no? La casa es una carta de estabilidad, la primera de estabilidad. Tiene que ver con la familia, con el hogar familiar, con las cosas que suceden dentro de la misma casa de la persona. Entonces, me da, puedes ver que acá suceda que recibís una noticia, una novedad, sobre algo que te va a complicar un poquito los planes. Lamento confesarlo, pero me da esta sensación. Es como que si vos estás buscando la paz, la calma, hay cosas, hay mensajes, no sé, cosas que ves por ahí en las redes sociales o por ahí, no sé, inclusive puede ser una carta de despido, ¿no? O puede ser una carta de, por ejemplo, un contrato, un contrato que se termina, puede ser un cambio de contrato o puede ser un contrato nuevo, inclusive, que no es tan como vos te esperabas. O sea, acá sí hay papeles en el medio. Puntualmente es eso, literal, papeles en el medio. ¿Querés llegar a algo? Tal vez, no sé, ojo, puede ser también un boleto de viaje a la montaña, ¿no? También puede ser empezar a calcular las vacaciones, pero tener obstáculos, como que falta un tiempo todavía, falta un poco más, falta ahí esperar. O sea, es como que hay mucha quietud y también me da la sensación de que hay que esperar para lograr esa meta. Hay que trabajar fuerte, hay que trabajar arduamente. Y, bueno, estos mensajes no son los mensajes más positivos que podés recibir, digamos. Sin embargo, es como el inicio a algo, ¿no? Es un inicio nuevo a algo, pero que está complicado. Puede ser que sea algo que pase dentro de tu casa. Por ejemplo, si hay mucha gente que trabaja desde la casa, entonces, bueno, por ahí recibe un contrato para trabajar desde la casa y justo quería que sea distinto. O por ahí, no sé, el contrato no es puntualmente como vos necesitabas que sea. Puede ser también. Y eso a vos te representa una especie de problema. Pero, bueno, de todas maneras hay un avance. Igual yo voy a sacar acá tres cartitas más para aclarar un poquito más el panorama del tarot de Raider, ¿no? Que es siempre un poquito más gráfico. Bueno, igual el Norman también, pero bueno. Bueno, otra vez, ¿ves? Movimiento. Sí, definitivamente como que pasa algo que no es como vos querés. Puede ser hasta que te desilusiona, ¿no? Este tipo de mensaje. Llega algo o se va algo que te decepciona, digamos. Puede ser a nivel laboral. Me suena más a nivel laboral. Me suena más como que, viste, no sé, por ahí necesitabas un plazo más corto para lograr algo. Y bueno, te avisan que el plazo va a ser mucho más largo. Entonces esto te desanima emocionalmente. Es como que vos tomás las riendas. Es como eso, ¿no? Como que es un éxito medio frustrado. Como que necesitas hacer algo y hay algo que te lo impide. De todas maneras, el emperador, acompañando la energía de la montaña, que es esa sensación, ¿no? Acá también, a ver, si sos mujer puede ser que haya un hombre decepcionado. Pero que necesita de esa decepción para madurar, puede ser también. Inclusive la montaña es un poco de soledad. Así que puede ser que, por ejemplo, si sos hombre, estés atravesando un momento de soledad. O esos mensajes que nos llegan. O alguien que contesta los mensajes mucho tiempo después. Gosteos. Hay como un poco de sensación de soledad. Pero a la vez, hay una estructura que se está armando, ¿no? Es como que necesitas un poco más de estabilidad, un poco más de seguridad en vos mismo o en vos misma. Y se está complicando un poco. Puedes ser que estés relacionándote con gente que no te está dando esa estabilidad que vos estás necesitando. Y es la estabilidad hacia la que vos querés ir. Porque el emperador es pura y exclusivamente estable, ¿no? El carro significa el éxito. El éxito al lado del tres de espadas es un éxito medianamente frustrado. Al lado del emperador, inclusive, ya es algo que... Es una estructura que... No hay cortes... Acá hay como una desilusión, digamos, ¿no? No es que hay algo que se termina. Sino que hay algo que es como que es un inicio frustrado, digamos. Puede ser que sea un contrato que se termine. Pero yo no veo un fin. Veo como que algo decepciona. Continúa después, ¿no? Continúa lentamente hacia la meta. La montaña y el emperador es una persona que tiene que... Puede ser vos, por ejemplo, mujer, pero con energía activa, ¿no? Una mujer que está pensando en el trabajo. Bueno, el trabajo. Puede ser que pasen cosas que hagan... Que haya retrasos. Retrasos hacia esa estabilidad. En el trabajo, por ejemplo, capaz no tenés un trabajo estable. Tenés un trabajo, pero no te termina de llegar. Te decepciona que nunca llegues a esa estabilidad que estás buscando y te mereces, aparte, ¿no? Que es sentir esa sensación de merecimiento. Y lo mismo en el ámbito del amor. Es lo mismo. Es como que pasa algo que realmente no termina nunca de cerrar, de sanar. Se quiere reconstruir igual un poco eso. Así que me parece que tiene que ver un poquito más con la energía de la reconstrucción hacia la estabilidad. Es mucho eso. El anhelo, el deseo, las ganas de lograr algo firme y estable. En todos los ámbitos. La montaña está carriada igual que la casa. Yo creo que la montaña hay que escalarla. Hay que escalarla lentamente. Es una meta que es a largo plazo. Es algo que realmente hay que tener mucha paciencia. Así que, bueno, consejo, paciencia. Paciencia. Bueno, si elegiste la opción número 2 de la pirámide, en el que había dejado las tres cartas, vamos a ver qué pasa con la pirámide. Opción número 2. Upa. Upa. La luna. El ancla y la serpiente. La luna es esas emociones, esas emociones que están como escondidas, como inclusive a veces un poco de melancolía. Es como la energía de los poetas, la luna, ¿no? Es como la energía de la gente que por ahí está más creativa cuando no está tan bien, digamos. También la luna es energía femenina. Acá hay una energía de por ahí soñar platónicamente con algo, con alguna situación que se necesita estabilidad. Otra vez tiene un poco que ver con la energía de la tirada anterior, ¿no? Pero con otras, también la serpiente es un poco el tres de espadas, dependiendo. A ver, si sos mujer, si sos mujer, vamos por partes porque, para no confundir los mensajes, porque es distinto si sos hombre o si sos mujer, digamos, ¿no? Acá hay una energía de mujer presente, una mujer soñadora, pero que a la vez está estabilidad, ¿no? Hay alguien, bueno, por ejemplo, puede ser una mujer artista que está anclada en estos, en su arte, en sus proyectos. El ancla es una carta espectacular, pero está al lado de la serpiente, digamos, ¿no? Entonces, acá puede haber una mujer que sea astuta, muy astuta, para lograr todos sus objetivos, sobre todo económicos, ¿no? Pero a la vez es sentimentales. Es como si fuese que va de la mano lo romántico, lo platónico, lo artístico, puede ser lo intuitivo, con estas ganas. Es como decir, bueno, uso mi intuición para lograr, digamos, lograr esta estabilidad. Es como mezclar la intuición con lo económico, digamos, ¿no? Es esa energía. Y a la vez la serpiente es esta mujer astuta. Me hace acordar a Lilith, que Lilith es la segunda, en realidad Lilith es la primer mujer de Adán, ¿no? Es esta serpiente que tienta a Adán a través de la energía sexual, digamos, ¿no? Y el mito es que Lilith quería tener relaciones con Adán dominando ella, ¿no? Yendo ella arriba como para controlar la situación y a Adán, obviamente, no le gustaba ni un poco. Entonces, bueno, se fue con una mujer más sumisa, digamos, ¿no? Y a veces está esto de que los hombres prefieren estar en pareja con una mujer tranquila, que les dé seguridad y que no sea tan sexual, por ejemplo, que no le dé esta incertidumbre de irse a buscar el falo. La serpiente es una carta fálica, ¿no? Más allá de que puede ser traiciones, que puede ser todo eso, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, en la mitología cristiana Lilith es la serpiente, ¿no? La mujer, la primer mujer de Adán. La primer mujer de Adán era una mujer que quería ser libre, ¿no? Pero es la serpiente, si sos mujer, tiene que ver con esta energía. Ahora, si sos hombre, es una mujer que a vos te causa inseguridades y que inclusive te puede traicionar, ¿no? Es una mujer que va por la suya. Así que, bueno, esta energía del ancla a mí particularmente me gusta mucho. Yo veo también que puede ser que estás anclado realmente entre alguien que es totalmente emocional y romántico y otra persona que es totalmente sexual, ¿no? O puede ser que vos misma tengas esta energía romántica y sexual a la vez, pero media dividida. Y estás en esa, o sea, vos querés las dos energías, ¿no? Querés gozar del amor y a la vez también tener, por otro lado, esta energía fálica. La serpiente igual también pueden ser las traiciones, o sea, puede ser que estés en una situación de, no de indecisión, al contrario, de decidir estar en dos situaciones, ¿me entendés? Acá no hay decisión, acá hay mucha seguridad, mucha seguridad. El ancla está ahí, fijo y firme, ¿no? Estoy firme en el papel que quiero lograr, estoy firme, sería eso. Es como estar, digamos, muy seguro de lo que uno quiere hacer y vas, si sos mujer, vas a ser capaz de cualquier cosa con tal de tener eso, digamos, ¿no? La serpiente es un poco de empoderamiento también. Pero bueno, si sos hombre, también lo mismo. Esta energía fálica, ¿no? Estas cosas que uno sueña, las energías nocturnas. Ojo con los vicios, puede ser también acá que haya vicios y tradiciones. Pero no hay culpa, ¿eh? Acá es bien, tipo, no hay culpa, no hay culpa de lo que se está pasando. Yo veo hasta un goce, inclusive, ¿no? Relaciones sexuales también es muy favorable para las relaciones sexuales. No te digo tanto los romanticismos, pero ahí puede ser que venís de una situación de mucho romanticismo y te arrancás a ir directo para la diversión, digamos, ¿no? Esta conjunción entre Marte y Venus, que está atravesando ahora sobre el signo Leo, enciende un poco el fuego, ¿no? Enciende un poco las llamas, así que muy favorable para eso. Por ahí estás pensando mucho en eso, ¿no? También. A ver qué pasa con esta tirada de la pirámide. Aclaramos un poco con Talor Raider, ¿sí? También, el a toda costa, otra vez, el a toda costa. Mirá, la fuerza. Opa, 5 y 5, acá es caos, ¿eh? No hay mucha tranquilidad. Sí. Ojo, si sos mujer, hay muchas opciones. Veo esto, de las muchas opciones. Mirá, por ejemplo, esto que te decía hoy de la toda costa, ¿no? Mirá, y aparte en el corte salió la reina de copas. La reina de copas es una mujer, esto, ¿no? Equivale un poco a la luna. Equivale a esta mujer acuática. Mirá, la reina de copas tiene un pie sobre, bueno, casi sobre el agua. Los tiene sobre la tierra, pero está mirando con mucha intensidad esta copa. La copa simboliza las emociones, los sentimientos, el amor, la creatividad. Fijate que tiene angelitos arriba. A ver si se ve ahí. Angelitos arriba. Angelitos. O sea, sueña. ¿Me entendés? Tiene una concha de mar que esta es la protección de los sentimientos. Simboliza. Entonces, es una mujer muy, muy, muy sensible, muy sentimental, si sos vos, estás atravesando por esto, acompañada de la luna, va perfectamente. Pero bueno, estas emociones te han hecho quebrar con situaciones o te han dicho, bueno, ahora voy por la mía porque si no, no voy a lograr nunca lo que quiero. La fuerza es eso, es dominar a la fiera. Puede ser, acá hay una persona de Leo, puede ser también, ¿no? La energía del león siempre presente últimamente en muchas tiradas. Bueno, y veo mucha gente. O sea, esto es lo que te decía. Si sos mujer, es esto, mirá. Acá, el sentimiento es flor de piel. Y mirá. ¿Ves? Es una persona que está agarrando tres espadas y hay dos personas llorando porque vos agarraste estas espadas. Es como que ganaste. Ganaste, pero acá nadie está contento porque el cielo está negro. Pero, lo mismo que en la luna. Es de noche. Realmente, se puede ver, pero muy poco, ¿no? Es una pelea que se ganó, pero tampoco es, wow, qué feliz, ¿no? Y bueno, hay que dominar a las fieras. Acá es como que, bueno, hay que tratar de meter paños fríos sobre las cosas que, sobre la impulsividad que se tuvo para lograr estas metas. Hubo muchas peleas y puede ser, si sos mujer, hay muchos hombres ahí peleándose por vos, inclusive puede ser, ¿no? Porque, mirá, cinco hombres, mujeres, no se ve bien, ¿no? Ahí. Cinco personas con el cinco de bastos es la energía de fuego. Fuego, pasión, creatividad, trabajo. Entonces, puede ser, acá se mezcla un poco esto, ¿no? A toda costa, pero hay energía de pelea, hay energía que puede haber traición porque hay muchas personas en el medio, sinceramente. La fuerza igual es pasión, es equilibrio, es una mujer que está vestida de blanco así que va por la paz y está metiéndole las manos al león en la boca. Entonces, está dominando la fiera. La fiera puede ser otra persona, puede ser otra persona que vos le metés paños fríos y la ubicás, digamos, o puede ser vos misma dominando tus pasiones, o puede ser vos mismo dominando tus pasiones, ¿no? Usando la inteligencia porque, mirá, sobre la cabeza tiene el infinito, ¿no? Que es una energía de eternidad. Entonces, bueno, si yo quiero que algo dure durante mucho tiempo, lo que tengo que hacer es no ser tan impulsivo, la fuerza es una carta de impulsividad, pero a la vez de dominación sobre la impulsividad. Entonces, de todas maneras, no sé si acá se dominan las pasiones, a mí me parece que no, sinceramente creo que está complicado el tema de dominar las pasiones, las emociones sobre todo, es como que tanta emoción hace que se generen peleas y discusiones, pero acá hay una a toda costa, ¿no? Es como, bueno, a toda costa quise hacer esto, sentía flor de piel, me mandé y realmente no sé si está saliendo bien, aparecen un montón de personas de golpe, realmente acá hay mucho riesgo de cagarla, sinceramente, lo tengo que decir, ¿no? Pero, ojo, me gustaría igual sacar una carta más, porque, ¿por qué tanta pelea? Acá hay caos, realmente hay caos. Siendo que elegiste la pirámide, que tiene cuatro caras, puede ser que haya muchas opciones y vos estás ahí, ¿no? ¿En qué sentido sería? Cinco y cinco, cinco es caos siempre. Mirá, y otra vez haré el sacerdote, que el sacerdote también está regido por el número cinco, mirá que loco. Entonces, el sacerdote es cumplir con las normas. Puede ser que acá uno no esté cumpliendo con las normas y esté muy contento con eso, ¿no? Puede ser que una persona diga, bueno, para dominar esta situación lo que me hace feliz es el caos, realmente, ¿no? Acá, esta estabilidad que uno tiene, uno se queda, pero a la vez sigue buscando emociones por otro lado. No cumpliendo mucho las normas, ojo con esto, ojo con no cumplir las normas porque esto puede traer problemas y disputas, ¿sí? Pero se aconseja igual quedarse quieto también, no estar tan al acecho. Por ahí hay una liberación excesiva de las normas. Por ahí hay ganas ya de no cumplir más con las normas porque uno se siente que siempre es de lo mismo, ¿no? Ir por la aventura. Así que, bueno, mirá esta energía, qué loca. Así que, si elegiste esa, después contame cómo te fue, qué estuvo pasando. Me da como esa energía de caos, pero de disfrutarlo al caos, ¿no? Qué loco. Así que, bueno, y si elegiste el caracol, vamos con la energía del caracol. Bueno, bueno. ¿Se ve? No. Subo. Ahí está. La energía del caracol. Yo, mientras tanto, voy a ir mezclando las cartas mientras relato como para después sacar un mensaje un poco más ordenado, ¿no? Bueno, la cruz, la cigüeña y el barco. La cruz al lado de la cigüeña me da un poco probida, sinceramente. Me da un poco de esto de los niños, me da un poco de... que a veces los niños pueden ser un poco pesados, también, digamos, para cuando hay un vínculo que no está funcionando bien, a veces los niños puede ser algo que generen disputas, por ejemplo, ¿no? Pero el barco al lado señala como irse un poco más. Se venía de una situación pesada, karmática, siempre lo mismo. Es como que puede pasar, ¿no? De que sientas que por momentos estás caminando en círculos, ¿no? Como que no se termina nunca de salvar una situación. Pero bueno, la cigüeña igual es como... Puede ser una mudanza, por ejemplo, ¿no? Hay mucha energía de irse. Hay mucha energía de moverse. Hay mucha energía de salir de este estancamiento. Energía de, por ejemplo, planificar un viaje. De empezar a planificar vacaciones. De moverse, de mudarse inclusive de lugar. Puede ser también, el barco al lado de la cigüeña puede ser personas extranjeras. Personas extranjeras. O personas que no son de tu ciudad o personas que no son de tu barrio, por ejemplo, puede ser. Y que quieras encontrarte con gente que no está cerca, que no es dentro de todo, de tu zona cercana, digamos. Pero bueno, también eso, ¿no? Un movimiento. ¿Sí? Niños, ojo con los niños. Si no querés quedar embarazada, como te dije al principio, puede pasar que esté esta noción. O puede ser también que si no tenés hijos, empiezas a sentir un poco esa presión. De decir, bueno, ¿y qué pasaría si tuviera, si fuese hasta allá? Es como... La cruz es como algo karmático a nivel medio religioso inclusive. Es como los viejos paradigmas, las viejas normas que uno no quiere seguir cumpliendo. Lo que pesa, los mandatos familiares, por ejemplo. Todo eso es la cruz. Y al lado de la cigüeña es movimiento. Pueden ser bebés, obviamente, ¿no? Que es lo que estoy diciendo al principio. Pero a la vez la cigüeña, como es una ave vuela, es una ave blanca de paz. Es como... Es una persona que quiere estar tranquila en su nido. O es una persona que necesita ir y venir para buscar el alimento, digamos. Es una persona que necesita... Que también la cigüeña, ojo, puede ser una persona alta, de patas largas. Porque mirá, a veces simbolizan personas, ¿eh? La cigüeña. Una persona alta, flaca, larga. De esas características físicas, ¿no? Que es de otro lugar. Esa persona puede cobrar riesgo. Cobrar riesgo. Puede empezar a tomar protagonismo en estos días. Una persona que no es de otro lado. O por ahí vos te vas a visitar a alguien. Usted viene a visitar a alguien que hace mucho tiempo que no ves. O alguien que está alejado. Puede ser alejamiento o acercamiento. Me da la sensación que alejarse de las normas para empezar a estar más tranquilo uno dentro de su hogar, de su nido. Y liberándose un poco. Pero también puede ser una persona que se aleja de su familia para acercarse a vos, por ejemplo. Puede ser también. Puede ser alguien que se aleja del nido. Alguien que se aleja porque le estaba causando... Es como un alejamiento de algo que estaba no tan bien, digamos, ¿no? Más o menos así. Y vamos a aclarar un poquito con el Raider. A ver, puntualmente, qué tipo de energías se están manejando acá, ¿no? Sí, sí. Acá hay movimiento. Epa, ¿ves? Te digo, cobra mucho la energía familiar. Cobra mucho, mucho la energía familiar. Y atento con esto de querer formar una familia. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Como aclaración esto, ¿no? Rápidamente uno quiere formar una familia. Es como que de golpe, pum, no sé qué pasó. Acá, de repente somos cuatro. Mirá. De repente somos cuatro. Mirá. ¿Ves? Dos aves y dos en el nido. Y acá también. Dos personas abrazadas y dos niños. Ojo, si son tres en la casa y no hay ningún niño, ojo, porque puede venir al cuarto. Mucha energía de cuatro personas en la casa. Puede ser una pareja con dos mascotas, puede ser una pareja con dos hijos, puede ser esa onda, ¿no? Y verdades. Verdades que salen a la luz. Alguien que de golpe, pum, se acerca, inicia, dice una verdad que puede ser dolorosa. También igual se desconfía, ¿no? Hay como una energía un poco de desconfianza, esto que te decía, ¿no? Que comunicaciones que por ahí no están buenas. Igual, igual acá rápidamente se forma algo. Rápidamente viene, está muy enfocado para la energía familiar. Acá hay un nuevo inicio. Ya sea en la casa, ya sea que, bueno, romper la rutina, digamos, si siempre estás en la misma con tu pareja en tu casa. O remodelar, o irse, o dar una vuelta, o pasear, por ejemplo. Algo que genera mucha felicidad. Esta es una tirada de mucha felicidad. Tal vez antes estabas con obstáculos. Bueno, ahora rápidamente se mueve esa energía hacia una verdad. Se mueve esa energía hacia algo mucho más racional, digamos, ¿no? Es como que se pilotean un poquito esas aguas turbias que venían antes molestando. Así que esta me gustó. Esta tirada es corta porque, atentís y mira, si no querés tener hijos, cuídate. Si querés tener hijos, está muy bien aspectado. Está muy bien aspectado. También muy bien aspectado para pasar tiempo en familia. Muy bien aspectado para fiestas, festejos. Acá hay nuevo inicio, ¿sí? Atentos con eso. Atentos a las verdades que salen a la luz. Pero que pueden traer mucha felicidad. En este caso, cualquier charla, conversación que se quiera tener, va a ser muy buena. Está muy bien aspectado para el nido, la casa, la familia, el hogar. La gente que te viene a visitar, ¿eh? Ojo, te puede llegar a venir a visitar de golpe a alguien que vos no te lo esperabas. O vos vas a visitar a alguien. Se tiene una conversación. Se dominan un poco las emociones. Así que es muy buena esta tirada. La hago cortita básicamente porque me parece muy feliz. Y vienen mensajes rápidos que te dan mucha más seguridad y tranquilidad de lo que vos estabas esperando. Y ojo con el número 4. De repente, 4 personas en casa. Así que, bueno, si te gustó la tirada, comentame. Suscribite, por favor. Así YouTube me deja seguir haciendo tiradas. Y bueno, y mira tu signo, tu ascendente, que todavía están disponibles para el mes de julio, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo. Nos vemos. Te mando un saludo.